¿Qué hay perros? Hoy de fotos va la cosa, y es que este nuevo evento de arma perfeccionada nos da la posibilidad de obtener recompensas por fotografiar a los enemigos y meternos dentro de una instancia y terminar matando otros dos bosses adicionales a la vez. Realmente el evento no es que tenga mucha dificultad y yo personalmente, pues bueno, un poco con el chiste, me propuse hacer el reto de terminar matando los dos bosses en la mayor dificultad y pude terminar haciéndolo hasta incluso solo. Obviamente, lo normal en estas cosas es que os emparejéis y terminéis por hacerlo lo más rápido que podáis. Este evento está concretamente enfocado para que cualquier clase de jugador lo pueda hacer, incluso aquellos que vais mal equipados y tampoco olvidando por otro lado los que jugáis en el móvil y a lo mejor algunas cosas se os dificultan. Pues bueno, en general para los jugadores de PC es bastante sencillo. Os dejo un mapa para que veáis donde están todos los personajes que tenéis que fotografiar con nombre propio y en cualquier caso, si estáis muy perdidos, tomar estos dos consejos como algo importante. Primer consejo, si no queréis usar el mapa aportado, simplemente abrite el minimapa y ir a las chozas que están en Warren y comprobar si hay un enemigo con nombre propio. Si no, moveros al siguiente campamento. El segundo consejo va a ser que si andáis pendientes de matar a alguno y resulta que no lo encontráis, id al menú de logros y buscad donde se encuentra, ya que ahí también lo termina indicando con mucho detalle. Espero que el vídeo os termine sirviendo para llegar hasta el final del evento recogiendo absolutamente todo lo que nos van a dar y bueno, nos vamos viendo en los directos que termino haciendo también por Twitch y en los siguientes vídeos, que ya llevo tiempo trabajando en varias ideas y tengo un pequeño bloqueo creativo. ¡Hasta pronto, perros! ¡Hasta pronto, perros!